ok amigo aquí no más les quería mostrar los aretitos los aretitos así como estos 30 dólares 29.99 estos aretitos así color verde estos en azules igual 30 dólares así de oro de 14 kilates y estos 23 pueden ver están muy bonitos también estos en 25 pueden ver también bonitos los aretes así que aquí están estos ya están más rancitos 38 38 unos aretitos 38 de 14 kilates antes les quería mostrar los aretitos esos dije yo ahorita los voy a hacer un pequeño corto de vídeo bueno este este dije yo ahorita les voy a hacer un pequeño corto porque este lo estaban pidiendo hace un rato ahí unos muchachos mandaron ahí preguntar los aretes esos dije yo les voy a hacer un pequeño corto pues para que lo vean así así que este espero que comenten ahí en el vídeo y recordando que echen ganas para ver si este sobre la rifa amigos el 14 de febrero porque lo quiero estar con ustedes y espero que sigan apoyando el canal y si eres primera vez que pasas por aquí suscríbete al canal de la joyería y sigue la home page cualquier pregunta cualquier cosa sobre las joyas este el número de teléfono es 3 3 6 8 4 9 0 0 6 9 sigan el facebook y este aquí con su compa victor este y he tenido llamadas ahí unos compas hablando damas este marcando privado y insultando y cosas de eso entonces este esa gente que hable privado amigos que tengan mucho cuidado con esas llamadas privadas porque si te sacan en partes de tus casillas entonces este pero hay que tener la calma y fe que este ya no lo sigan llamando ese tipo de gente así llamadas privadas e insultando a la gente porque eso no tiene este y no es la idea de nosotros de insultar a la gente y o estar recibiendo insultos de la gente porque no sé que en que año están ellas piensan entonces este nomás les quería decir eso que cuídense y espero que se iban suscribiendo al canal de su compa victor por ahí les voy a poner el link que ahorita está apareciendo como lucero pelagio así que los dejo y con otro nuevo video enseguida luego así que así que aquí de parte de su compa victor saluditos y cuídense mucho 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 porque aquellos suscriptores nuevos saluditos y espero que me sigan viendo mis videos ok amigos así que este estoy muy feliz de estar muy contento que me sigan viendo mis videos y cada mensaje que ustedes me echan por ahí por por este por el este por youtube específicamente porque ya sabemos que facebook cosas de estos y este últimamente este no sé qué está pasando ahí pero este este espero que sigan viendo mis videos ok amigos así que los dejo y en otro nuevo video por ahí los vemos espero que me sigan apoyando también en el canal de víctor pelagio que está apareciendo como lucero y échenle ganas